Hola a todos, sean más que bienvenidos a un nuevo video a mi canal de YouTube En el día de hoy, como ya se habrán podido dar cuenta por el título, les traigo un video donde voy a estar acomodando mi maquillaje Porque sí, cada vez que me maquillo, no sé si a ustedes también les pasa, pero cada vez que yo me maquillo hago un desorden Como si fuera que, no sé, hubiese maquillado a 20 personas, más o menos, no les miento Pero bueno, nada, a veces lo que hago también es que por ahí en el momento no lo ordeno y después lo ordeno así nomás Y como que queda desacomodado, no queda ordenado ahí, entonces, nada, hoy tocaba ordenar bien como tiene que ser Con más paciencia, bueno, entre comillas y todo eso, para que quede nuevamente ordenado Y que bueno, yo sé que dentro de poco se va a volver a desordenar, pero más o menos como para mantener ese orden y que quede algo así Así que bueno, espero me acompañen en este día a ordenar conmigo, en mi estudio, en maquillaje, en mi lugarcito, en mi espacio Así que bueno, antes de comenzar, ya saben, aquellas personas que están pasando por este canal por primera vez Si te gustan este tipo de videos, te invito a que te quedes haciendo click en el botón que dice suscribirse Que actives la campana de notificación que te va a aparecer al lado, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Y no te perdés de ninguno También te voy a estar dejando mi Instagram, porque es la red social que suelo utilizar mucho también Así que sin tanto que decir, ahora sí, vamos a comenzar Vengan conmigo en mi espacio Ah, por cierto, sé que en los comentarios alguno se va a dar cuenta y me va a decir ¿Qué te hiciste en el pelo, Sophie? Sí, me lo oscurecí un poquitito, me puse un color chocolate que no sé si en cámara se note bien Por lo que estoy viendo en cámara se ve como muy oscuro O sea, como más oscuro de lo que en realidad es Pero no, es un tono chocolate Es como lo que me había puesto, nada más que con ese tono así, chocolate Es más o menos parecido al tono real de mi cabello Así que, bueno, nada, quería, ustedes ya saben, ya me conocen los que me siguen desde hace rato Que me gusta experimentar con el cabello y todo eso Así que, haciendo esa aclaración, ahora sí, vamos hacia la parte del maquillaje Bueno, ya nos encontramos en mi rinconcito Y sí, es totalmente un caos Entonces, nada, llegó el momento Lo tengo que ordenar, porque esto no puede ser Abrís acá esta cajonera y te podés encontrar con cualquier cosa Que no da Hasta inclusive en este cajón te podés encontrar hasta remeras Siendo que este sería la parte del maquillaje Entonces no, vamos a ordenarlo Bueno, les voy a recordar para aquellas personas que por ahí no vieron mi colección de maquillaje El video donde les muestro detalladamente todo el estudio Y absolutamente todo lo que hay en los cajones y todo eso Porque la idea, bueno, en esos dos últimos cajones Están bastante ordenados porque tengo cosas así como de peluquería Cosas para el pelo y todo eso Entonces no va a ser necesario ordenar estos dos cajones de acá Bueno, no sé ni por dónde arrancar O sea, bueno, acá tengo mi neceser Que también es un neceser donde Tengo absolutamente Todo variado No sé si pueden ver ahí bases Labiales También Esto lo voy a dejar por acá Ahora Si nosotros vemos Esperen, lo primero que voy a hacer es ordenar bien Todas las brochas que quedan por acá Ahí, por ejemplo, esta Este tipo de brochas Ustedes no saben Bueno, que parece un cepillito Ustedes no saben lo que yo amo este tipo Al principio cuando me lo había comprado Dije, ay no Está súper curiosa Todo lo que quieras Pero no lo voy a estar utilizando Ah, y por cierto Estoy cambiando de tema cada rato Pero vean Estas manchitas azules Es porque estuve pintando Así que no es nada raro Es solamente eso Bueno, les decía Este tipo de brochitas A mí me encanta Para estar difuminando la base Digamos, para aplicarte la base En todo el rostro Queda muy bien el acabado que deja Así que esta la amo Y bueno, nada Es el uso que le estoy dando Así que bueno Las brochitas las voy a poner por acá Este es uno de los cositos Que yo a veces utilizo Como trípode Para cuando utilizo Esta cámara Que estoy utilizando ahora Para filmar A veces utilizo Uno de estos potecitos Bueno, por el momento Las voy a dejar acá Ahí Ay, quedó tapado Mi Winnie Poe Voy a sacar esto Que no tiene que estar acá Este reloj Tampoco tiene que estar acá Estas florcitas Las utilicé Para un maquillaje Así que bueno Las voy a sacar también Vamos a ver Esto es lo que hay por acá Como les dije Acá tenemos De todo Un poco ¿Por qué? Porque tenemos Como No sé Un caos Vean Acá hay paletas Ay, no sé Esto es un desorden Me da cosita mostrarles A veces También Lo que suelo hacer Es como desmaquillarme Y dejo el algodón Por ahí Tirado No, no Un desastre Bueno Estas cebillas Que no sé Qué hacen acá Algodón Esta toallita La voy a lavar Porque miran Cómo está De cochina Bueno La idea No, no tengo idea De cómo lo voy a hacer Pero Creo Que voy a estar ordenando Paletitas Más chicas Acá Las bases Las voy a estar poniendo Acá En esta parte Y acá Voy a poner Algunos Iluminadores Rubores Sí, voy a hacer eso Voy a sacar Todas las paletas Ay No se me caiga nada Menos mal Que dije Que no se me caiga Igual Está intacta No le pasó Nada bien Esta es La paletita De Catalia Que una vez Utilizamos acá En el canal A ver esta Ah, estas son Los cositos De rubores De los cositos Hoy estoy con la palabra Los cositos Me van a estar escuchando Decir A todos Los cositos Miren Este es un corrector Que hasta el día de hoy Todavía no lo utilicé Es un corrector De Pink 21 Es que yo no suelo utilizar Estos tipos de correctores En colores Porque no tengo Tampoco unas Ojeras muy marcadas Entonces bueno Pero estaría bueno Probarlo Para ver si funciona Esta marca O no Ah, y ustedes no saben Pero esto que es Una BB Cream De la marca Head The Look Yo lo amo En serio Recién lo acabo de encontrar Porque tampoco Lo estaba utilizando Pero es muy bueno O sea Dice BB Cream Pero tiene muy Muy buena cobertura Entonces Nada Más que una BB Cream Lo utilizo yo Para estar Poniéndome En la parte De los párpados Como prebase Lo utilizo Y me funciona Súper bien En serio Estas son Paletitas Hiper Chiquitas Pero Que ocupan Lugar También A la hora De estar Ordenando Y eso Vean Tengo el pico Del secador Acá Ay por Dios Bueno Este es un corrector El corrector De Fit Me Que vamos a darle Un minuto de silencio Porque ya está Hiper muerto O sea No tiene nada Así que Se va de acá Se va Este Es Un rubor De L'Oreal Que también Lo voy a tirar Porque Está vencido Ya O sea Lo tengo Desde hace mil años Y ya está Este Es un Primer De Abom Que no me gusta No sé por qué Lo tengo acá Así que también Lo voy a tirar Es muy malo No lo estoy tirando Por tirar Es muy malo Vamos a poner Todas las bases acá Sí Voy a poner las bases acá Esta Me queda muy oscura Así que Se la voy a regalar A alguien O no sé Pero esta me queda Muy oscura Y acá voy a estar poniendo Las paletitas ¿Qué hace una funda Del celular acá? No sé Voy a poner acá También paletitas Estas paletitas Chiquitas También las voy a estar poniendo ¿No están? Las voy a Los correctores Los quiero estar poniendo Por acá Acá los voy a estar poniendo Entonces voy a sacar Todo lo que hay acá Para poner Absolutamente Solamente Los correctores Bueno vean Acá ya adelanté un poco Y lo que hice Fue terminar de acomodar Esta parte Donde les dije Cómo lo iba a hacer Puse las paletitas por acá Otras paletas por acá De iluminadores Bueno De todo Acá en esta parte Puse rubores Bronzers Todos los que yo Suelo utilizar más Así que nada Y bueno Acá todos los correctores Y en esta parte Puse este cosito De acrílico Que vean Es como un recipiente Para poner labiales Y todo eso Y como es chiquitito Lo voy a estar poniendo acá Pero lo voy a estar Utilizando para poner Las máscaras de pestañas Quiero que vean Lo que acabo de encontrar Vieron cuando Está todo desordenado Claramente Muchas cosas se pierden De vista Entonces Nada No lo utilizamos No lo utilizamos Este es un iluminador De la marca Extreme Es uno rosita Que yo les había mostrado Una vez en un haul Y la verdad es que Me había gustado Muchísimo Me había gustado Porque era Es un iluminador Que sirve muy bien Para estar utilizándolo Así en el día a día Más que nada Y aparte Tiene como un tono Medio tornasolado Que es precioso Así que este Lo voy a dejar Acá en mano Yo quiero que vean bien No sé si se llega A ver Ahí Con esta cámara Pero Porque con esta cámara Mucho no detecta Bien todo Pero bueno Es precioso La verdad es que Me encanta Así que lo dejo por ahí Voy a estar poniendo Lo que más suelo utilizar En esta parte Así que voy a poner Este Producto para cejas Este delineador Delineadores En sí Bueno vean En este frasquito Que ven acá Que es de vidrio Pongo todos los delineadores Así que voy a ir cargando Alguno de ellos Que vaya encontrando En esta jungla Así que bueno Esto En realidad Lo suelo poner En mi otro mueble Pero lo voy a estar poniendo acá En La cajonera De al lado Esto De acá Ya se puede Decir Que ya está Ordenado Está Mucho mejor Ahora Vean Todo ordenadito Todo más prolijo Como verán Saqué Todo Para poder ir poniendo Las cositas Que sí voy a estar Utilizando Y lo que hice De antemano Es encontrar Es encontrar esta cajita Que vean Es así Y acá puse Todas las sombras Individuales De Bogue De ID Makeup De ID Makeup No sé que dije ahí Así que bueno Las voy a poner ahí Para que queden más Como más prolija Bueno Y esto que ya les dije Lo voy a estar poniendo por acá También Acá voy a poner Unas paletitas También Esta la voy a regalar Porque no la estoy utilizando Y nada No porque sea mala Ni nada Eso porque Tiene una pigmentación Muy buena Pero no la suelo utilizar O sea Cuando no la sueles utilizar No la utilizas Así que bueno Esta la voy a regalar También Tenemos Estas paletitas De todo Moda Esta que es de Rimmel Las voy a poner acá Ahí atrás Quiero ir poniendo Como las más grandes Esta es de Pink 21 Que la probamos Hace poquito Tiene Palores Neutrales Acá En esta cajonera Tengo algunas paletas Que también Suelo utilizar Así que Las voy a poner Por acá Mejor Para que me queden A la vista Tengo esta Que es la de Pink 21 Esta es mi favorita Se puede decir Que es Hermosa Es una de mis favoritas No saben La O sea Esta Van a 11 Y la tienen que traer Es así Es Es fija Porque Se van a enamorar Conmigo Tiene muy buena Pigmentación Es de las mejores Pigmentaciones Que encontré Por el momento Esta la recomiendo Un montón Se llama Crystal Sugar Así que Vayan por ella En serio Les digo Bueno Acá tenemos La My Knits Que no sé Esta cuál es Esta es la De colores llamativos Pero también Esta La Nude La La de Root Cosmetics Que también Me gusta Mucho Y la de Zaira Beauty Que ya saben Es muy bonita También Este es el tono Que más suelo utilizar Como verán ahí Porque lo utilizo Como bronzer Y me funciona Súper bien Así que También lo voy a estar Utilizando Es un caño Este es un caño Porque tiene O sea De todo Vean Ya Les mostré Un montón De veces Acá en el canal Pero Tiene Iluminadores Que este Iluminador Por Dios Es un rosita Precioso Y tiene Sombras Mates Y satinadas Y acá Trae un espejito Que bueno El espejito Tampoco No es la gran cosa Porque se ve Como medio Medio borroneado No sé Como si fuera Que tiene un plástico Esperen Porque Ay Que boluda Que boluda Bien Diez años De usarla Y recién ahora Me doy cuenta Que tiene el plástico No, no, no Si soy lo más Ahora sí Bien Ahora se ve mucho mejor Bueno Voy a estar poniendo Entonces Esta por acá Porque esta la suelo utilizar Mucho De hecho No sé De cómo está acá Y no en mi cartera Porque me encanta Esta de Dapop Esta tuvo Un súper problema Para algunas personas Porque En once En un local La encontraron Así tipo Con hongos Y nada La mía No tiene eso Así que bueno Esta la voy a poner por acá Es bellísima Esta paleta Les tengo que decir Es hermosa Bueno Acá encontré Más Bueno Como una especie De sombras Pero no son sombras Son glitters Prensados De la marca Yulu Cosméticos Nada La verdad Es que Estos glitters No saben Lo que pigmenta Esta me las enviaron Hace poquito Y no No Tienen que ver No 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 Ay por Dios Vean ahí Es Hermosísimo En serio Me encanta Así que bueno Nada Aparte me encanta Porque No No está como Los glitters Como separados Como que Algunos se pegaron Y otros no Sino como que Te pasas el dedo así Y están todos Así que bueno Estos los voy a poner acá Donde estoy poniendo Las sombras Individuales También Bueno Ahora tengo toda la mano Con glitter Bueno vean Acá encontré Este Cosméticos Que me hizo Sebi Que vean Les voy a mostrar Está súper lindo Tiene una florecita acá Es todo negro También me hizo este Que les voy a mostrar ahora Ay Dios mío Estoy tirando todo Vean Me lo hizo también así En color blanco La verdad es que Este me gusta mucho más Por eso lo tengo a la vista Y este Estaba poniendo las cosas Que menos utilizaba Así que Este de acá Lo voy a estar poniendo Por acá Porque voy a estar poniendo Tipo Algunos Como labiales De once O sea Los que tengo Pero no suelo utilizar Tanto Tanto Bueno Esos Los que están ahí Definitivamente son los que más utilizo Vean Ya fui poniendo algunos labiales Y les voy a mostrar también Estos Labiales en glitter Que también me envió La marca Echulux Cosmetics Que Vean Son así En glitters La verdad es que yo No suelo utilizar labiales En glitters Pero Me llamaron la atención Vean Ahí Así que Para algún maquillaje artístico Lo voy a estar utilizando Lo que es este labial Por favor Este es un labial De Todo moda Que me gusta mucho De la marca Telma & Louise Es un color Muy hermoso Creo que se llamaba Apple No me acuerdo No dice el tono No sé de a dónde Habré inventado el tono Pero para mí Este labial Se llamaba Apple No sé Bueno Es de larga duración Es de Los que No suelen Retirarse Muy fácil Así que bueno La verdad es que me gusta mucho Y el color es muy intenso En serio Que es un rojo Muy precioso Así que también Lo recomiendo Bueno Así es como voy a estar dejando Entonces esta cajonera Para mí Ya está más que bien Así De esta manera Ya me siento como Organizada O sea En el sentido de que Voy viendo bien Dónde está cada cosa Porque si no lo tenemos A la vista No lo utilizamos Es así Entonces Más o menos Lo puse En la forma En la que yo Cuando abra la cajonera Pueda ver bien Todos los productos Así que bueno Ahora me voy Para el desastre De acá Que ahora sí Falta ¿Por qué? Porque bueno Igual falta menos Esto igual Lo voy a llevar Al otro mueble Donde tengo un poco más De maquillaje También Pero bueno Está como lo que más Suelo utilizar Este es uno Es un labial De imitación De Huda Beauty La verdad es que Me encanta Muchísimo Vean Es precioso Es como un grisáceo Súper lindo Así que no sé Si tirarlo En serio Les digo O sea Está bien Es imitación Pero La verdad es que Es precioso Así que lo voy a dejar Como a veces Me hago la rutina De piel acá Por eso están Estas dos cremitas Que esta es Bueno La crema Leche limpiadora De Nivea Y esta que es De L'Oreal La Hedra Total Es un tónico Súper lindo Que hace poco Les mostré Que está siendo Mi favorito En serio Es hermoso Así que No sé Me deja como una textura En la piel Súper linda Y esta Siempre que Se me termina La vuelvo a comprar Y todo eso Porque Es lo más Voy a llevar Para el otro mueble Otro tónico Que no sé Qué hace acá Estas ollitas Desmaquillantes Las voy a estar Poniendo acá Porque realmente Las suelo utilizar Mucho Por ejemplo Para corregir Algún maquillaje Esto lo acabo De encontrar Es de la marca Dapop Ay se me cae Se me cae El bálsamo Es de la marca Dapop Y la verdad Es que me dio Alergias Así que Nada Lo voy a tirar No esperen Lo voy a utilizar ¿Saben para qué? Porque es un Desmaquillante Lo voy a estar Utilizando Para limpiar El mueble Vamos a ver Si funciona Para eso Miren Esta es la tijerita Que suelo utilizar Para cuando me realizo Las cejas Así que nada Si quieren ver un video De cómo me las realizo Ya saben Me dejan en los comentarios Estos son Dos delineadores De la marca Kylie Entre comillas Bueno Es un delineador negro Y uno marrón Los voy a tirar Creo Porque bueno Nada La verdad es que No pigmentaron Muy bien Lo único Que si me sirvió Algo Es este Que es más que nada Para las cejas Este era tipo Para realizarse El delineado Así que Creo que Los voy a tirar Bueno Este Acá tengo Todas las cosas Que son tipo Pigmentos Este Iluminador Que me encanta No saben Lo lindo Que es este Iluminador Es de la Marca Pudair Pudier Algo así La verdad es que Es muy lindo Y por acá Tengo el acrílico Que vean Es uno Este ya Lo compré en once No me lo hizo Sebi Los anteriores Me lo hizo Sebi Con la impresora 3D Que nunca les dije Como que lo hizo Así que bueno De acá voy a sacar Todos los labiales A mí No sé Pero me da Tipo Como un estrés Ver que Algunos Labiales Sean más altos Como que sean De diferentes formatos No sé si a alguno Le pasa también Lo mismo Pero a mí me pasa Y no me gusta Pero bueno Voy a sacar Estos Acá están Los que ya Yo suelo Utilizar Bastante Digamos Voy a poner Estos que son De bogue Que ya saben Que yo tengo Muchos labiales De la línea Colorísimo De bogue Le voy a estar poniendo En esta primer fila Todos los labiales Ahí Y lo estoy haciendo Por una cuestión De que como les dije Me gusta que queden Parejitos O sea que los tonos Se vean Que los labiales Se vean parejos Es un tic No sé Pero Ahí Igual Me cago Porque en la parte de atrás No van a estar parejos Pero bueno Voy a poner este Este que es De colorísimo De la línea colorísimo Que dura 8 horas Que es así en barra Es medio naranjón Así que lo voy a poner Por acá Este que es un gloss Súper bello Este me encanta Vean lo lindo Que es Es como rojito Pero es un gloss Ahí Este labial Que me encanta Que es de todo moda Lo voy a estar poniendo Acá atrás Este es de Ricosti Rosado Lo voy a poner ahí Este es Uno de Bogue También Acá ven Ahí ya se está poniendo Medio desparejo Todo Pero bueno No importa Este es otro gloss Que es en el tono Deseo Este Este es el que más me gusta No el otro Es más natural Ven ahí Es como Tiene una pigmentación Media rojita Pero Es más natural Son bálsamos De ¿Cómo se llama? De todo moda Que también me gustan Los labiales No sé si ponerlos acá Estos son los de The Bird's Beat Pero no sé si ponerlos acá Porque no los suelo utilizar mucho Vean Este es un color rojito Y este es como Medio violetita No sé si ponerlos acá Los voy a poner En otro lado Un gloss Que también me gusta mucho Que es de Extreme Este que es De MAC Es un gloss Que estoy utilizando Mucho 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 Así que lo voy a poner Por acá Y esto se va a quedar Así Ahí Bueno vean Ahí ya saqué Varias cositas Este espejito Lo tengo siempre Por acá Donde pongo las brochas Porque es el espejito De mano Que siempre suelo utilizar Para los videos Y todo eso Así que bueno Este me ayuda mucho Y lo dejo por acá Lo que voy a estar sacando Por acá Porque hay muchas brochas A la vista Y la verdad es que No me está gustando Siento como que está Muy explotado Voy a sacar algunas De las brochitas Voy a estar dejando Estas cuatro Y estas dos Las voy a estar llevando En el otro mueble Ahora Esto lo dejo Porque es una esencia Súper rica De frutilla Y la verdad es que Me encanta Que esté tipo acá Dando un rico olor Es de esta marca Que les recomiendo Mucho Porque en serio Que probé con muchos Y este Dura muchísimo Y el olor También perdura bastante Así que Nada Es en el tono Frutilla Y de la marca Esencial Un poquito más Para allá A ver Creo que ahí va quedando O al revés No, lo dejo ahí Ahí Y ahora lo que queda Es limpiar Todo esto Todo el mueble Porque como verán Hay manchitas Y todo eso Entonces ahora Les voy a mostrar Cómo es que yo lo hago Voy a tomar el zip Y lo voy a estar Poniendo por acá Y con un Algodoncito Bueno en realidad Utilizo una rejilla Pero ahora no sé No encontré la rejilla Que siempre uso Entonces Voy a pasar Con el algodón Y el zip Es poderoso Porque en serio Que te saca Súper bien Todas las manchitas Y tarán Este sería El resultado Como verán Así es como Quedó el mueble Más ordenadito En esta parte Y bueno Este sería Mi espacio Como les dije Hace rato Y la verdad Es que te da Como una paz mental Ver que todo Está bien ordenadito Que podés encontrar Las cosas Mucho más fáciles Así que bueno Esa era la idea Así es como quedó En esta parte Y en esta otra parte Así es como quedó Pudo haber quedado mejor Tal vez Pero por lo menos Yo me siento más cómoda ahí Porque siento que se ven Todos los productos A la vista Y era lo que a mí Me interesaba Como para poder Estar utilizándolos Así que bueno gente Espero les haya gustado Este video Que se hayan entretenido Si tienen algún tip Ustedes para darme De cómo acomodan Ustedes Su maquillaje Si todo eso Ya saben Me lo pueden dejar En los comentarios Así yo lo leo Y veo que Que puedo tomar De ahí también Y nada Espero les haya gustado Como les dije No se olviden Pasarse por mi Instagram Que por allá Ya somos más de 10 mil Personas Estoy súper contenta Porque se están pasando También por ahí Y nada Pueden aprovechar Y ver también El contenido Que subo Mayormente Casi todos los días Por ahí también Así que eso Les mando un súper beso Y un abrazo enorme Y nos vemos En un próximo video Por acá